¡Aplausos! Lo queocalyptic are you ¡Aplausos! Estamos en la cadena de nosotros de nuestros favourables Gracias a todos related toreos a todos God and all para decirle a los discípulos Tuntarena FCD de mi querida Gría de Estructiva La Valencia. Agradecerle a mi esposa, a mi mamá, que está aquí, a mi mamá, a mi papá, 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 a mi papá. ¡Misos los que están en la caja! ¡Gracias A flush, gracias A Nats. A parte del balón en el que enseguida Grquez Si usted me lo pregunta, yo no jamás me imaginé todo esto que iba a vivir, fíjese. Y solamente que le puedo decir, le doy gracias a mi Dios y a mis papás, ¿verdad? Porque esa fue la enseñanza que me dieron ellos, siempre ser respetuoso, ser amable. Y yo creo que por ahí eso a la gente aquí en Costa Rica lo ha visto, ¿verdad? Entonces, ya luego los goles, obviamente, que los goles son amores y creo que con la liga hice muchos goles y la gente se quedó con esa imagen mía. Entonces, sí, donde voy, siempre, créanme lo que, siempre recibo buenas vibras, ya sea sapricistas, heredianos. Y mucha gente aquí en el puerto me decía, venite al puerto, venite al puerto. Y bueno, imagínese, el fútbol, Dios me ha dado muchas cosas. Una esposa maravillosa, unos hijos bellos. Pero el fútbol me ha dado cosas increíbles que yo le doy gracias a Dios de que no me equivoqué de deporte porque este deporte es muy bonito, hace muchos amigos. Y la verdad, Costa Rica es un país muy maravilloso que me ha recibido muy bien, me ha tratado muy bien. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Pues pura vida, nada más. Gracias. 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 Gracias.